Soy Nicolás Lejeune, de Manche Music. ¿Por qué está estancada desde hace dos años? Intentamos lanzar proyectos artísticos muy ambiciosos. Me gustan los helados con dos bochas. Es una porquería, será un éxito. Si en seis meses el señor Música no llena el Olimpia con un nuevo artista, se dará su puesto de director. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Qué? Un sacerdote. Muy bien. Un rabino. ¡Más alto! ¡Mam! ¡Ni man yo! Unidos para cantar juntos. ¡One, two, three! ¡Pff! ¡Tonto! No estoy bromeando. ¡One, two, three! Nos acompaña el grupo Convivir. Algo los vincula con la comunidad judía. A mí rabí Jacob. Dormí como un bebé. ¿Cómo? Con... ¡Ay no! Les recuerdo que estamos en un país de cultura cristiana. ¿Jodío cristiano? ¡Ah, cristiano! Los reyes de Francia no fueron judíos. Mejor te cortan el pito y no la cabeza. ¡Oh! Pero qué astuto eres. ¿Qué pasa, Samuel? En cinco minutos suben al escenario. Atención, vamos a cortar. ¡Oh! Hice los percuses más lindos de la región. No sé qué pasó. ¡No sé! Véndale esto. No voy a darle cocaína a un rabino. ¡Buenas noches, América! ¿Para qué soy una estrella si no puedo salir del hotel? ¡Maldición! ¡Respétalo, zorra! ¡Es un hombre de iglesia! ¿Qué? Y con ese grupo espera convencer a los accionistas. Jesús dijo un día... ¡No me importa lo que dijo! ¡Se acabó! ¡Salam! ¡Salom! Adiós, decimos así. ¡Eso es! ¡Lárgate! ¿Por quién hago la fiesta? ¿Quién la va a remontar, tío Samir? ¡Somir!